Sábado y domingo te esperamos por la tarde, esto es LLA, es tu LLA Sábado y domingo te esperamos por la tarde, esto es LLA, es tu LLA Queremos estar rodeados de campeones como tú, sábados y domingos es de Twitch o por YouTube Te puedes conectar y disfrutar con los amigos, yo quiero creer que tú serás el elegido Esto es LLA, esto es LLA Esto es LLA, esto es LLA LLA